¡Hola amigos de Canal 6! Bienvenidos a este subprograma Arrollando. Ya estamos en una emisión más. Les traemos un tema muy interesante que afecta a muchos jóvenes el día de hoy. Y bueno, no se les olvide por favor escribirnos a nuestras redes sociales. Facebook, Canal 6 Ixtapaluque, Twitter, Canal 6 Ixtv o llámenos al 41193450. Queremos saber qué piensan. Bienvenidos y comenzamos. Porque sí amigos, el día de hoy les traemos el tema de la delincuencia juvenil. Hay muchísimos jóvenes que están inmersos en esto de la delincuencia y bueno, el día de hoy tenemos a nuestros invitados especiales que me gustaría que se vayan presentando por este lado y comenzar a debatir sobre este tema. Por favor, de este lado. Bueno, mi nombre es Atzo. Estudio en la Universidad de Univermilenium y estudio Criminología. Hola, yo me llamo Jessica. Estudio Criminología y soy de la Universidad de Univermilenium. Bueno, yo soy Andrea. Nos encontramos estudiando la licenciatura en la Universidad de Univermilenium. Plantel Ixtapaluque. Yo me llamo Sinue. Vengo de la Univermilenium y estudio Criminología. Muchas gracias, pues bienvenidos. Y al parecer coincide un poquito su carrera con el tema del día de hoy. Antes de que nos explique, nos den su opinión acerca de este tema, vamos a ver una pequeña cápsula, así que aquí se les bajan un poquito los nervios a mis invitados. Vamos a ver una pequeña cápsula que nos va a poner un poquito en contexto de la delincuencia juvenil. Delincuencia juvenil. El abandono de escuela, el alcoholismo, las drogas, los escasos ingresos económicos, entre otros tantos factores, son la causa de que los jóvenes lleguen a cometer actos ilegales desde un simple robo hasta llegar al asesinato. La delincuencia juvenil es un fenómeno que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad. Entre los adolescentes no se puede definir a un solo tipo de delincuentes, pues observan diferentes modos de comportamiento y actos ilícitos de diferente gravedad. Algunos jóvenes cometen actos delincuenciales solo para llamar la atención de sus seres cercanos. Otros hacen de esta su norma de vida, lo que a la larga crea un delincuente adulto. A decir de la investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Elena Azuala, en México hay aproximadamente 10 millones de adolescentes de entre 14 y 18 años, de estos, el 41% ha sufrido de manera constante algún tipo de maltrato, mientras que el 61% vive inmerso en situaciones paupérgimas. Además, el 32% consume drogas y el 28% no tiene sueños o aspiraciones. Lamentablemente, hoy, 12.000 jóvenes están sujetos a algún proceso penal en los centros especializados para justicia de adolescentes. En 2013, 50 de cada 100.000 adolescentes fueron encarcelados por cometer delitos graves. Elena Azuala asegura que es el Estado quien debe hacer que los jóvenes se reincorporen a la sociedad, pues de no hacerlo, nos enfrentaremos a problemas graves de delincuencia, como ya se comienza a ver en nuestro país. Claro que es que ahí tenemos un poquito de información acerca de la delincuencia juvenil y ya me gustaría que empezáramos un poquito a andar en el tema, por ejemplo, tú, si no, edinos, ¿qué piensas acerca de que, pues, conforme va pasando el tiempo, aumenta la tasa de la delincuencia juvenil, aumenta el número de jovencitos, de adolescentes, que, vamos, incurren en algún delito, ya sea robo, homicidio, que puede ser ya el como el más grave, ¿no? ¿Qué piensas, señor? Pues yo pienso que, igualmente, como decía en la cápsula, los factores tienen mucho que ver, por decir, el factor que más, yo digo que más contribuye a que esto aumente cada vez es la economía, y más cuando hay una pobreza. Si los jóvenes buscan salir adelante satisfaciendo sus necesidades y no hay un factor que los haga generar una economía para que esto siga en pie, pues muchas veces se dirigen hacia la delincuencia y por eso creo que va aumentando este problema. Janet. Claro, me parece que es mejor verlo desde un principio, el ámbito familiar, ¿qué es lo que arroja a estos jóvenes a que tengan una salvación, o por llamarlo así, a la drogadicción? O sea, ¿qué quieren decirnos? ¿Tú qué estás haciendo como familia para ayudarlos? ¿Que se salga de ese ámbito? ¿O qué estás haciendo tú como familia para arrojarlo? Bueno, yo coincido con Sinue porque sí, es factor primordial la economía, pero también tanto la familia como la propia sociedad, porque la sociedad si busca hacer algo por algún joven, en realidad, no sé, insertarlo realmente a la sociedad o enseñarle valores, yo creo que todo empieza desde casa, porque si tienes valores inculcados en casa, puedes salir a la sociedad y nadie te va a influir a que cometas alguna conducta, o aunque, no sé, te puedan decir, vas a generar dinero o vas a generar alguna ganancia, bueno, si tienes unos valores bien estructurados, yo creo que es factor primordial la familia para que no se crea un delincuente. Por acá, Andrea. Claro que sí, bueno, dado a lo que dice mi compañero Azzo, yo creo que es factor principal, causa criminógena principal, para que los jóvenes delincan, o sea, para que los jóvenes manifiesten o exterioricen su conducta mediante esas actividades, mediante esas conductas criticadas como delito. Bien, aunado de lo que dice Azzo, yo considero que un ser humano, un individuo, se forma en el núcleo familiar, perdón, ahí inculcándole las principales normas y valores, pues que tiene estigmatizada la sociedad, que la sociedad como tal ha impuesto, para que ya después de que sea grande este joven, este adulto, pues se dirija al ámbito escolar, en donde ahí se vea reflejado, pues, esas normas y esos valores que aprendió en su casa, dado que si no están reforzados en el ámbito escolar, pues los maestros como tal tendrían que reforzar esos valores, para que el individuo pueda vivir en sociedad, pueda adaptarse a las normas y sobre todo, pues, pueda seguir con las normas de comportamiento que establece la sociedad. Si no hay que otros factores influyen para que los niños, o los adolescentes, los jóvenes, incurran en este tipo de delitos. Hablábamos de la parte familiar, la parte económica, ¿qué otros factores crees que influyen en estos jovencitos? Pues relacionando esos factores, al igual, aunque el problema tal vez se origine dentro de la familia, tal vez la familia no tiene la capacidad de mandar, por decir, a la escuela, al niño, al adolescente, pero hay muchas otras maneras de poder regenerarlo, de enseñarlo a seguir una norma social. Entonces, yo creo que otro factor es el mismo individuo, la forma de ver las cosas y la forma en que él quiere seguir en sociedad. Como la cápsula decía, que los jóvenes no tienen ni sueños ni aspiraciones. Sí, sí, sí. Claro. A ver, por acá, Atzo, ¿qué otros factores crees que influyen? A mí me parece que influye demasiado también la sociedad, porque en la sociedad es donde te desenvuelves. El grupo social en el que estás desenvuelto, bueno, en el que te vas desenvolviendo, transcurriendo el tiempo, es importante, es de vital importancia, porque puedes estar en un grupo social donde estés con individuos que tienen valores, normas previamente establecidas por la familia, y de ellos aprendes. Tienes que ver, como dice Sinué, el aprendizaje del individuo. ¿Qué tienes que aprender? Aprender cosas buenas o aprender cosas malas. Entonces, tiene que ver también la zona en donde te desenvuelvas, porque puede haber zonas criminógenas en las cuales van a impeler tu conducta, bueno, posterior a que el individuo se desarrolle en esa comunidad. Yale. Sí, desde luego creo que la parte en la sociedad en la que un joven se desarrolla es más que un factor importante, debido a que, pues, si a ti te están inculcando él ir a la escuela, o ser responsable en sí mismo, sales con tus amigos y te empiezan a inducir a las drogas. Vamos, a que sigas con ellos o te empieces a relacionar más con su círculo, es más que importante tomarlo en cuenta. Andrea, durante la formación de un jovencito para evitar que llegue a ser un criminal en potencia, un criminal en potencia, ¿qué necesitan los padres? No solamente darle a lo mejor afecto, Caño, ¿qué más se necesita para evitar que un... Una incidencia. Exacto. Claro, pues yo creo que ahí, pues, aplicaría una prevención primaria dentro de la familia, dado que las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se exteriorizan, pues, en la sociedad, pueden repercutir ciertamente al individuo. Entonces, es donde los padres ciertamente deben de aplicar una prevención. ¿Qué digo con prevención? Anticiparse a que los jóvenes realicen esas ciertas conductas. Pues, no sé, podría ser igual, pues, mantener al niño ocupado en actividades de intereses, actividades... no actividades de videojuegos, de televisión, de programas que no... no recreativos, en donde no les enseñan nada, en donde la cultura de la sociedad no se está viendo reflejar en el individuo. O sea, podría ser actividades ocupacionales, en donde al muchacho lo tengan, al joven lo tengan distraído en cosas de intereses, en donde los padres le tengan atención, o no sé, o a lo mejor muchas veces los padres trabajan y no... y no le pueden dar la atención necesaria, pero bien se dice, ¿no?, que el tiempo no es de cantidad, sino de calidad. Entonces, pues, estar más ocupados en los jóvenes, dado que las conductas que ellos manifiestan se pueden dar por diversas causas. Entonces, entre ellas es el descuido, ya que muchos jóvenes realizan sus conductas para verse reflejados, para en verdad exteriorizar lo que ellos sienten, la represión que tienen hacia sus padres. Muy bien, muchas gracias. Amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos a seguir ahondando un poquito más en el tema de esto de la delincuencia juvenil. Y bueno, no se les olvide escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook, Canal 6 Ixtapaluca y Twitter, Canal 6 Ixtv, o llámenos al 41-19-34-50. Queremos saber qué piensan ustedes, los padres de familia que nos están viendo, qué piensan, qué harían si su hijo incurre en algún delito, ustedes qué harían. Escríbanos, por favor, y vamos a un corte y regresamos aquí enrollando con el tema la delincuencia juvenil. Por primera vez, un partido político nos brinda actividades deportivas, en donde toda la comunidad podrá mejorar su salud. El Partido Encuentro Social Ixtapaluca nos invita a niños, jóvenes y adultos a participar el día 5 de octubre del 2014 al evento de Masterclass de Zumba y Ritmos Latinos, que se realizará en Esplanada del Hasta Bandera, junto al DIF en los Ceres Ixtapaluca a las 9 y media de la mañana. No te lo puedes perder, el Partido Encuentro Social piensa en tu salud. El Podio Estrello, hagámoslo nosotros. Soy el Dr. Abel González Gómez. Mi número de cédula profesional es 170-7273. Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quiero aprovechar este espacio para invitar a las personas que tienen dolor de articulaciones, músculos o huesos, a que nos visiten en el consultorio médico Narvarte Chal. Si usted acude con nosotros, vamos a llevarle a cabo un examen minucioso con el fin de determinar si está desarrollando alguna de las enfermedades reumatológicas crónicas. Si no se detecta a tiempo, puede llegar a afectarse su cartílago y en ocasiones esa afección es ligera, adelgazando un poco el cartílago. Pero en otras ocasiones prácticamente desaparece el cartílago de la superficie articular. Ahora, si es necesario, utilizaremos algunas de las técnicas más modernas con las que contamos, como son la ozonoterapia o la fisioterapia. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc Número 1, casi esquina con calle Bodegas, en la colonia San Miguel Cacalones, en Chalco, Estado de México. Y recuerde, no sufra más. Viva sin dolor. Mi universidad. Mi universidad. Nuestra universidad. Es el representario para él. Educación integral. Cerca de ti. Nosotros somos... Club Atlético Carabal. Espíralos para el canal 6 de... Iztapaluca. Nosotros somos... Y quédense en sintonía en el canal 6 de Iztapaluca. Bueno, pues quédense con nosotros aquí en la programación de canal 6 de Iztapaluca. Un beso muy grande a su amiga Rocío Banquero. Una aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el reloj. ¿Qué tal, amigos de canal 6? Soy Charlie Cardona. Disfruten la programación de este gran canal. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos sus amigos de la excelencia norteña. Grupo Infalible. Y queremos mandar un saludo a los amigos del canal 6 de... Iztapaluca. Para evitar inundaciones en nuestro municipio, se han intensificado las tareas de desasolve en la red de drenaje. Cuadrillas de trabajadores del DIF, servicios públicos, bomberos y protección civil, ODAPAS, así como mujeres cambiando Iztapaluca de la Dirección de Desarrollo Social, también realizan labores de limpieza en canales y barrancas en las que han retirado todo tipo de desechos. Vecino, juntos es posible prevenir las inundaciones que pueden afectar tu patrimonio y el de tu familia. Te exhortamos a que evites tirar basura en las calles y limpies diariamente el frente de tu casa. Con el nuevo gobierno de Iztapaluca, mejores obras y servicios para todos. Claro que sí, amigos, ya estamos de regreso aquí enrollando con el tema de la delincuencia juvenil. Y bueno, nos quedamos aquí con Andrea, que Andrea estaba participando, y antes de irnos a corte me surgía una pequeña pregunta que les iba a hacer. Hace rato yo les preguntaba qué factores influían para que el joven se vuelva un delincuente, ¿no? Y hablábamos que de la economía, que de la familia, pero también tocaba aquí Andrea, con respecto a eso, a un punto muy importante. Hablaba de los videojuegos y que de la televisión, etc. ¿Qué tanto influye en ATSO en los jóvenes? Yo pienso que influyen en cierto punto porque el individuo tiene diversos sistemas de aprendizaje. Depende de cómo lo percibe el individuo, es como, no sé, a darle comisión posteriormente. Pienso que también influye demasiado en las redes sociales, en cómo la televisión le da a los jóvenes algún, no sé, mensaje, que ellos pueden conseguir como los programas de delincuencia organizada, lo que muestra que es el narcotráfico y ellos cómo pueden conseguir eso, cómo pueden llegar a ese campo, a desarrollarse en ese campo. Yo creo que influye también demasiado, o en algunos videojuegos, influye también la violencia y cómo lo percibe el niño o el joven para posteriormente exteriorizarlo con la sociedad. ¿Yanel? Sí, eso, como actualmente, ¿qué es lo que nos están aventando los medios de comunicación con el narcotráfico? ¿Cómo ya tú deberías en una camioneta, escuchando canciones a todo volumen, ahí sintiéndote muy grande y que en realidad puede parecer más difícil de lo que es? O sea, puede, puede suerte muy bonito, pero en realidad hay que ver la realidad, ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué es lo que tú estás perdiendo? ¿Qué es lo que vas a ganar al entrar o al igual al perder? Hay que ver también los problemas en los que van a surgir, si no hay. Pues yo, regresando a los videojuegos, yo creo que dentro de los videojuegos hay como dos cuestiones o tal vez dos tipos de personas, el cómo las vea, por decir una sería la imitación. Si una persona está jugando y se le da la imitación, es imitar esos videojuegos, la violencia o tal vez las formas de trato hacia otras personas. Pero otro factor importante sería una persona que está viendo en un videojuego, como verlo como su actividad, como algo en donde invertir su tiempo, si él puede crear un videojuego, o sea, ya ver otras cuestiones que no tienen que ver con algo que lo vaya a encaminar a ser una persona violenta. Andrea. Pues yo más que nada considero que el individuo al estar practicando esas actividades, esos videojuegos, pues se concentra en lo que quisiera hacer. Cree, se transporta hacia el lugar del personaje del videojuego para que él sienta que está satisfaciendo sus necesidades al cometer violencia, a exteriorizar eso que él siente de manera en los videojuegos. Entonces también depende mucho de los intereses que tenga el individuo o la persona que los esté jugando. Por acá también hace rato, y no lo mencionaste, Hacho, fuera del aire estábamos platicando más o menos esto, y decías, fue Hacho tú que decía que las amistades, ¿no? Las relaciones, a ver si no hay... Pues yo me imagino que igual las amistades, por decir, en el caso de los videojuegos, ¿qué tanto tiene que ver una amistad con esto? Yo me imagino el compartir, por decir, un juego con un amigo, y entre los dos tratarlo de imitar o algo así, ya no es solo una actividad individual. Entonces, si ya tienes como la participación de otra persona, yo creo que ahí es cuando se va haciendo en conjunto. Y pues tú puedes transmitir como tu idea, así como de hacer una repetición de violencia o cómo puedes invertir tu tiempo en un videojuego. ¿Quién de aquí tiene algún conocido, un familia, lo que sea, lo que sea, que de repente está bien metida a lo mejor en el videojuego y de repente, pues ya termine, deja el videojuego, pero como que se le queda así, como los niños, por ejemplo, de repente ven una película de acción o lo que sea, y al ratito, a las dos, tres horas, el chamaco anda queriendo asesinar y matar a medio mundo, ¿no? O sea, sí repercute, a ver, ya ve. Creo que pasa más en lo general, ¿no? Sí, hasta en las películas, esos de Rápidos Furiosos, ya te sales a comprar la despensa o algo así, y quieres imitar la acción, arrebasando todo, pasándote los semáforos, siendo que en la película no hay casi semáforos, ¿no? Hay que tener cuidado en cómo adoptamos esas conductas, en los ambientes o en el desarrollo en el que se está haciendo esa actividad. O por ejemplo, el jueguito este más parecido de que puedes robarte los carros y matar hasta sacar tus bombas, es muy divertido, desde luego que también hay que ver el tiempo que inviertes en una máquina y el tiempo que puedes invertir charlando, dialogando con algún amigo, leyendo un libro o viendo programas que te sirven. Claro. Bueno, ¿qué nos pasa o qué pasa en los jóvenes que quieren imitar? O sea, ¿cuál es su afán, cuál es su ganancia del querer imitar lo que están viendo? ¿Qué ganan, Andrea? Pues desde luego casi lo que nos caracteriza a la mayoría de la sociedad es que mayor parte de nosotros siempre quiere tener el poder, siempre quiere estar arriba de uno. Entonces, como la juventud de hoy en día, pues muestra que, no sé, obtener dinero de manera fácil, pues lo va a ser fácil, que va a ser así. Y yo creo que otra figura muy importante es que los mismos adolescentes están conscientes de que lo que cometen ellos no son delitos, son infracciones. Dado que al momento de que ellos cometan una infracción, hurto, robo, secuestro, pues no se les va a castigar de una misma forma que... De la misma manera que una persona que ya tiene capacidad jurídica, que tiene capacidad de querer y entender su conducta, a una persona que no por la edad que tenga quiere decir que no es capaz de entender y querer su conducta, sino que esta persona, como se supone que esta figura se muestra por el nivel de raciocinio que tiene una persona, a nivel de lógica, para pensar lo que van a cometer, qué conducta van a cometer. Entonces yo creo que parte fundamental de los adolescentes es que cometen sus infracciones ya teniendo en cuenta que no se les va a ser castigado, que solo se va a poner una medida de seguridad. Entonces yo creo que si se empezara por ahí, pues igual no muchos jóvenes tendrían esa... O sea, esa misma opinión, esa misma opinión de decir, bueno, voy a delinquir y no me van a hacer nada, porque yo lo que hago no son delitos, son infracciones. Entonces, pues la ley en ese caso los ampara mucho. Yo creo que, bueno, tocando el tema que toca Andrea, sería como, no sé, previniendo desde antes de que se cometa una conducta para poder llegar... Sí saben ellos que no cometen delitos, que sí cometen infracciones, pero en qué manera o en qué punto se les va a sancionar a los jóvenes también. Porque no es justo que porque cometas una conducta y seas menor de edad no adquieres un castigo. Sí puede estar probado de la libertad en un tutelar de menores o en un... en un... bueno, en un centro especializado. Y es lo cual, no sé, sería un nivel de intimidación también para los jóvenes. Conocer de ello, de la ley, que se les va a castigar o se les va a sancionar de acuerdo a las conductas que tienen que cometer. O mantenerse al margen de la ley para que, pues nunca se les sancione. Por acá, si no, hablan del castigo, de la sanción que pueden tener los jovencitos. Ahí está, por ejemplo, el caso muy conocido, muy popular, de este muchachito del Ponchis, del Ponchis, ¿no? De que lo agarran de 14 años al niño, ¿no? Y que mató cuatro personas, etc. Y bueno, su castigo fue tres años, me parece, creo que estuvo encerrado, ya salió en el 2013. Y bueno, ese fue todo su castigo por haber matado a cuatro personas. Ahorita yo leía el crimen organizado, como que se está yendo a buscar a los jovencitos. A ver si me dio tu opinión. Pues yo creo que los busca precisamente por ese tipo de infracciones, infracciones, como comentaban ellos. Tal vez se le va a privar de su libertad, pero no como tal ya a una persona mayor. Tal vez se le va a poner un tratamiento para que no lo vuelva a hacer. Y si el crimen organizado ahorita se está fijando mucho en este tipo de jóvenes de cierta edad, que ya tengan esa capacidad de entender lo que están haciendo, porque la tienen. Tal vez para la ley no la van a tener. Pero si ellos, si una persona mayor llega y habla y les dice las consecuencias, o tal vez las ganancias, que es por donde ganan a los jóvenes, por todo lo que pueden obtener. Y que si en algún determinado momento llegan a agarrarlos, a detenerlos, pues su sanción va a ser un tratamiento, para que no vuelvan a reincidir en este tipo de conductas. Y como lo mencionaba lo de la prevención. Bueno, si ya, si el joven ya estuvo dentro de una organización de delincuencia organizada y lo agarran y su tratamiento lo llevó al 100%, se le puede aplicar una prevención, como decíamos, invertir el tiempo en una actividad que a él le agrade. Para que ya después no vuelva a reincidir. Y hacerlo saber que puede tener otras formas de obtener sus necesidades. Andrea. Claro que sí. Bueno, a un lado de lo que dice el compañero Sinoe, pues en este caso a los adolescentes se les puede aplicar una prevención, una prevención no penal. Esto quiere decir que es una medida alternativa, para que esos jóvenes, esos adolescentes, no vuelvan a incurrir en esas conductas. O bien, una prevención secundaria, perdón, que ya dado el fenómeno delictivo, pues se pretende anticipar a que los jóvenes adolescentes no lo vuelvan a cometer. Es como, es como se dice, ¿no?, que, que una prevención penal, pues sería como el código penal. Una ley establecida, una legislación en donde se sabe, o sea, donde uno sepa cómo regir su comportamiento. Pero esa, pues, es la más, es la más, pues no sé, la más abstracta, ya que trata de meter, de intimidar a la sociedad para que no cometan ciertas conductas. Janet, ¿cómo evitamos la reincidencia de estos jóvenes? Ya cometió un delito, robo, lo que sea, pero ¿cómo evitamos que reincida? Sí, claro, es que, bueno, creo que se formaba un debate en el que hablamos de infracciones antes de los 18. Pasando de los 18 ya son delitos, pero si estamos hablando que estos jóvenes menores de 18 ya cometen conductas mayores de 18 como adultos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si este joven ya está consciente para hacer eso, ¿cómo es que nos tenemos que enfocar, no? Ahora bien, como mencionaban Andrea y Sinoe, las actividades fuera o extras que son realizar, no sé, asiste a algún taller, si a ti te gusta andar patinando, asiste, puedes hacer lo que a ti te guste, no lo que te estén imponiendo siempre y cuando sea con un bienestar, o sea, no que a ti te guste andar drogándote o fumando, algo parecido, es algo para ti y para tu bienestar. Acho. Bueno, yo creo que dentro de la base para que un joven no reincida sería el tratamiento, porque también podríamos decir, como lo decían ellos, es una actividad lúdica, me refiero a actividad lúdica con que realices una actividad pero de esa actividad te deja un aprendizaje, es por ejemplo, no sé, hacer deporte, jugar fútbol, cuando obtienes un triunfo generas un estímulo, generar estímulos pero positivos en el sujeto para que éste no reincida posteriormente. Claro que sí, amigos, este, ahí aguantame un tantito, este, Acho, creo que sí, amigos, vamos a un corte comercial y regresamos con el tema la delincuencia juvenil aquí enrollando, por favor no se les olvide escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook Canal 6 Ixtapaluca y Twitter Canal 6 Ixtv o llámenos al 41-19-3450, estamos aquí enrollando con el tema la delincuencia juvenil, regresamos. Inmobiliario Jórez le ofrece traspaso, venta o renta de casas desde 350 mil pesos. Buenas tardes, esta es una casa diamante que acabo de ver la próxima entrega. El área de superhuebla, cocina, comedor, este es un estudio, una bonita estancia, jardín comunal, área de ajos para los niños, bonitos acabados, piso de loseta en la parte de lo que es el estudio, piso laminado en lo que es el acomedor. Debes adquirir esta casa, el costo es de 450 mil con mensualidades de 10 mil pesos. Y para más información, nos puede llamar a los caráctenos que aparecen en pantalla. Recuerda que tramitamos todo tipo de crédito. Somos los profesionales inmobiliarios Hoffman. De buen humor, por Canal 6, todos los avos, con la China y el Terrible. ¡Hazte dueño! Somos una empresa enfocada a contribuir con la sociedad mexicana, gestionando créditos accesibles y adecuados a las necesidades y posibilidades de pago de nuestros clientes. Gracias a la gran experiencia de nuestro personal y a la variedad de socios con los que trabajamos dentro del mercado financiero. Bancos, Sofol y Sofom, Infonavit y Foviste, financieras de crédito, casas de bolsa o inversiones. Tramitamos el crédito que necesites, ya sea para casa, departamento, auto nuevo o usado, local comercial o negocio. Gestionamos créditos desde 50 mil pesos hasta 5 millones. Date la oportunidad y acércate a nosotros. Compra tu casa y hazte dueño. Muchas sorpresas. El programa está buenísimo. No se puede mover, no le cambien. Seguimos aquí con Maceo, soy su amigo Carlos Espejel. Hola, ¿cómo están? Yo soy Tana Rincón y los invito a que se queden ahí donde están sentaditos viendo su canal favorito, el Canal 6 de Ixtapaluca. El nuevo gobierno de Ixtapaluca y la dirección de ecología realizaron el cierre de reforestación 2014, el pasado martes 12 de septiembre en el área natural protegida de Llano Grande. En este importante cierre fueron plantados 1.500 árboles con la participación de Conafor y Pro Bosque, así como también empresas del sector público y privado comprometidas con el medio ambiente y servidores públicos voluntarios de las direcciones de Contraloría, Salud y Bomberos de Ixtapaluca. En lo que va del año se han plantado más de 10.000 árboles forestales y de ornato en el territorio municipal. Se espera alcanzar la meta anual de 13.000 árboles. Marisela Serrano, un gobierno con sentido humano. Amigos, ya estamos de vuelta aquí enrollando con el tema de la delincuencia juvenil. Estoy muy bien acompañada por Sinue, Andrea, Axon y Yaneth que vienen de la Universidad Millennium, que están estudiando. Criminología apenas y quedó su carrera con el tema el día de hoy. Y bueno, estábamos platicando fuera del aire para que se pongan en contexto aquí nuestros televidentes, que qué pasa en los jovencitos o en los adolescentes para que se deshumanicen. Yo ponía de ejemplo al chico este del ponch, que agarra y que mató y debolló a cuatro personas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa para que estos jovencitos que llegan, que ya no nada más roban y están metidos a lo mejor en la droga, etcétera, etcétera, sino que ahora matan y matan la sangre fría? ¿Qué pasa para que estos jovencitos a esa edad estén totalmente deshumanizados, Sinue? Bueno, pues tal vez la serie de actividades que ya cometieron, que han dañado por decir a su misma sociedad. Si un niño cometió un robo y lastimó a una persona y vio que a él no le pasó nada, yo creo que ahí se va perdiendo el miedo. Y así mismo cometiendo otras actividades como ya un robo con un arma, con un objeto que pueda dañar a otra persona. Y así mismo, como la influencia, volvemos a regresar a lo de los medios de comunicación. Tal vez los programas de televisión, de narcos y todo esto que muestran muertes, pues drásticas en este caso, y como las personas que lo hacen, pues no tienen un sentimiento de arrepentimiento o algo así. Tal vez se identifica con este tipo de personas. Y si ya cometieron unas conductas más leves anteriormente y ya van subiendo cada vez el nivel, yo creo que ya al llegar a matar a una persona, degollarlo en su caso, yo creo que ya no van a sentir algún dolor o algún temor al hacerlo. O a que castigo pueda recurrir. André. Bueno, yo más que nada considero que, pues, la realización de esos actos deshumanos que se llevan a cabo, pues tiene mucho de gran importancia que ver con su infancia, cómo es que fueron, porque él argumentaba que tenía una hermana menor, me parece, que a la cual le tenía que dar el sustento, y no tenía a su mamá, no tenía a su papá. Entonces, pues yo creo que si desde un principio existe una familia disfuncional, en donde los padres tienen otros intereses distintos a los de los hijos, al de tener una familia en común, pues los menores sufren abandono, en los cuales los niños se van haciendo fríos, no, se van deshumanizando, perdón, dado que no tienen el afecto de sus padres, o sea, ellos no se sienten amados por nadie. Entonces, al mismo, al exteriorizar sus conductas, pues igual sienten que no les van a importar a nadie. Pero ese es el vivo reflejo de cómo fue su infancia, de cómo repercutió tanto el abandono de sus padres, el rechazo de la sociedad, entre otros factores, para que ese niño, pues, realice estas conductas. Claro. Acha. Bueno, yo opino que, como dice Andrea, hay que estudiar todos los campos, porque es un tema demasiado amplio, para poder, no sé, explicar la conducta de un sujeto, en cómo llegar a no sentir nada por algún ser humano, yo creo que sí se debe de estudiar qué causas fueron las que lo llevaron a eso, o qué causas fueron las que lo originaron para generar alguna conducta que posteriormente va incrementando o va siendo impelente dentro de una sociedad. También yo creo que influye demasiado el impacto que él haya tenido de algún hecho o la responsabilidad que recae sobre el individuo, porque al tener una responsabilidad muy grande lo que quieres es satisfacer esa necesidad y buscas cualquier medio, puede ser lícito o ilícito, a él era menor de edad, no le daban trabajo por ser menor de edad, y entonces al no satisfacer esa necesidad que tiene con su hermana o con su familia también, recae en eso, porque él sabe que con ello va a generar un ingreso productivo y sin dando rollo. Sí, creo que este es un tema muy serio, retomando lo que dice Andrea, sí hay que ver también su contexto, de que él se encontraba, tenía una hermana menor por la que él veía y por la que él salía a hacer estos actos, porque si estaban ausentes sus padres, el hermano mayor era el que se sentía responsable de sostener a su hermana económicamente, amorosamente, también hay que ver este contexto, qué es lo que como padres van a hacer o están haciendo para evitar estas conductas, qué es lo que hay que tomar en cuenta. Entonces aquí ya estamos hablando de, volvemos a los factores, de muchos factores, claro, empezamos que la economía, que el trabajo, la sociedad, las amistades, la adicción, los medios de comunicación, el control social, todo eso afecta a una persona en pleno crecimiento, en pleno desarrollo, de conciencia, físicamente, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros como jóvenes? Ya ni tan, tan jóvenes, ¿no? Pero como jóvenes para poder ayudar a estas generaciones que vienen atrás de nosotros y que a lo mejor son más susceptibles a toda esta violencia que se maneja en los medios de comunicación. Nosotros hace rato hablábamos que, por ejemplo, cuando detienen a cierto narcotraficante, se arma un súper espectáculo y un show mediático de cómo lo agarraron, dónde lo aprendieron, qué le encontraron, las armas, etcétera, etcétera. Un show muy mediático y que los chicos son muy susceptibles y les pega todas esas cosas, ¿no? ¿Cuántos programas televisivos hay de drogas y de narcotráfico, películas que también salen así? Y que a lo mejor los padres, pues, a lo mejor no le ven nada de malo, lo ven como entretenimiento para los chavos y lo dejan verlo, ¿no? Entonces, ¿pero qué podemos nosotros hacer también para poder ayudar a lo mejor a estas generaciones que vienen atrás de nosotros? Pues yo creo que podríamos hacer como crear una concientización en los jóvenes, en los niños, hacerlos ver como la realidad, tal vez ponerles un caso real para que no se dejen llevar muchas veces por lo que la televisión dice, la película lo crea. Tal vez hacer un taller de determinado tema, en este caso una delincuencia organizada. ¿Cómo es la delincuencia organizada? ¿Qué ganancias le puede dejar? Pero así como deja ganancias puede tener una pérdida hasta de su propia vida, siendo un niño todavía que no ha entrado como tal en una sociedad. Porque un, dejando por decir atrás la delincuencia, tiene que tener un desarrollo en la sociedad para que se rija por esas normas o esas reglas que tiene la sociedad. Y por decir, hacer talleres, unas pláticas de conciencia, tal vez para ya no verlo de la forma legal. ¿Qué le puede, qué sanción puede tener, sino qué pérdida puede tener como persona? Gracias. Ahorita me dan su opinión rápidamente. Vamos a un corte comercial, amigos, y regresamos aquí enrollando con el tema de la delincuencia juvenil. Por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Canal 6, Ixtapaluca y Twitter, Canal 6, Ixtv. Llámenos al 4119-3450 y regresamos aquí enrollando con el tema de la delincuencia juvenil que se está poniendo muy bueno. Regresamos. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te gustan viejitas, brujitas? ¡O te gustan notas viejitas, pero sabrosas para bailar! ¡O de plano te gustan las nuevas y hostigosas! Como las prefieras o como te gusten La mejor música del pasado o del presente Solamente aquí en la Máquina del Tiempo Llamada 1 a 1 Con un servidor Oscar el Gusano Sabedas De lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Y los sábados en las fiestas de la Máquina De 2 a 3 de la tarde Solamente aquí en Canal 6 de X Tapanuca La visión de nuestra gente Me hace que me quedo un ratito en este lugar Y que se me hace que yo también Queridos amigos nosotros somos Gerencia, dinamita, silencio Soy Nicolás Ramírez Y quédate con nosotros en el Canal 6 de X Tapanuca Adiós Nosotros somos Los terrícolas de Jailén Beatriz Quédense con nosotros en el Canal 6 de X Tapanuca Besos Peticiones ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Aarón y su grupo ilusión Quédense aquí con nosotros En el Canal 6 de X Tapanuca Soy el doctor Abel González Gómez Mi número de cédula profesional es 170-7273 Soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México Quiero aprovechar este espacio para invitar a las personas que tienen dolor de articulaciones, músculos o huesos A que nos visiten en el consultorio médico narvarte Si usted acude con nosotros vamos a llevarle a cabo un examen minucioso con el fin de determinar si está desarrollando alguna de las enfermedades reumatológicas crónicas Si no se detecta a tiempo puede llegar a afectarse su cartílago y en ocasiones esa afección es ligera adelgazando un poco el cartílago Pero en otras ocasiones prácticamente desaparece el cartílago de la superficie articular Si es necesario utilizaremos algunas de las técnicas más modernas con las que contamos Como son la ozonoterapia o la fisioterapia Estamos ubicados en avenida Cuauhtémoc número 1 Casi esquina con calle Bodegas en la colonia San Miguel Cacalones en Chalco Estado de México Y recuerde, no sufra más, viva sin dolor Mi universidad Mi universidad Tu universidad Nuestra universidad Educación integral cerca de ti Lo que antes era un espacio olvidado hoy se ha convertido en un área de sana recreación En una extensión de 3.5 hectáreas el parque El Mirador ubicado en la unidad habitacional San Buenaventura estará abierto a todo el público de forma gratuita Los visitantes disfrutarán de tirolesa, miralejos, muro para escalar, áreas de juegos infantiles, palapas, gimnasio y teatro al aire libre, canchas de tenis, basquetbol y patinetas La alcaldesa Marisela Serrano hizo el llamado a los vecinos a cuidar esta nueva infraestructura cuya inversión fue superior a los 22 millones de pesos Con el nuevo gobierno de Ixtapaluca, más obras y servicios para todos Amigos ya regresamos aquí arrollando con el tema la delincuencia juvenil Ya estamos en la parte final de este programa Así que me gustaría que empezaran a darnos sus conclusiones nuestros invitados de la Universidad Millennium Y que están estudiando criminalismo Criminología Criminología A ver empieza tú Andrea Bueno claro que sí, bueno por último pues Pues si bien se menciona las infracciones que cometen pues estos adolescentes No hay que ser una sociedad positivista, una sociedad que etiqueta Que solo por realizar una conducta ya uno cree que ese Por ejemplo el ratero que así es llamado por la sociedad es una etiqueta Ya que uno no sabe por qué causa se originó el robo O por qué, qué factores influyeron para que eso fuera Bueno como antes nada una posible consideración no sé es que sea por parte de los padres Que yo creo que ellos tienen el poder absoluto de los hijos Entonces a ningún padre le gustaría que su hijo pasara por una situación pues O sea de tal, de esa tal magnitud ¿no? Y bueno pues ya por último ya para despedirme y agradecerles pues su invitación Entonces este por último mencionar la triada de un adolescente, de un niño Para que a lo largo del tiempo se pueda convertir en un criminal Y bueno la triada consiste en como primera parte es tener los trastornos de eliminación Como lo es enuresis en coprensis Esto se da cuando el niño aún teniendo control de su interés Realiza sus necesidades, realiza las necesidades fisiológicas en cualquier lugar No importarle si sea de día o de noche Sin importarle la edad que tengas en el adolescente El segundo elemento sería pues que sea crueldad y despiadad con los animales Que desde pequeño manifieste su gusto por saciar, por matar animales Y lo manifieste que ya mataron al pollito, que ya le sacaron las tripas al gato O sea entre otras cosas Y bueno pues ya como tercer y más importante factor se da dentro de la familia Dentro de lo que es el apoyo emocional Lo que pues ya como lo bien mencionábamos un tiempo de calidad y no de cantidad En donde se les demuestran los valores y la gran importancia que tiene ese individuo en la sociedad Como para que la repercuta Gracias Andrea Bueno para mí en la manera de conclusión considero que se debe observar bien Cuáles son los factores de riesgo de una sociedad Porque existen tanto sociedades criminógenas y hay que determinar el nivel de criminalidad Que existe en una determinada sociedad Deben de existir, no sé, bueno estudiar los factores que es la economía, el trabajo Cuáles son las necesidades que busca satisfacer a un individuo de una determinada sociedad Estudiar también factores de riesgo para que, no sé si algún, si tiene algún familiar o algún sujeto Está cercano a él que haya cometido una conducta o que haya cometido algún delito Él también es propenso a poder cometarlo eso, tiene una predisposición ya Yo creo que sería más basarse en eso, en estudiar los factores de riesgo Para poder ayudar a un joven al que no comete estas conductas Y no sé, identificarlo desde el hogar Primordialmente el hogar y posteriormente pasarían a la sociedad ¿Cómo se identifica? ¿La sociedad igual ejercer esa labor de identificar a los jóvenes o esos factores Para poder ofrecerles un apoyo, que se den cuenta que tienen un apoyo dentro de la sociedad Tanto dentro de la familia Y sí, me parece que sería eso Gracias a tu señor Bueno, yo este problema lo arrojaría a todo lo que es el origen de la familia y la educación ¿Qué tanto influye la familia y la educación en el modo de ver cada individuo a donde se quiere dirigir? Y creo que una recomendación sería la prevención ¿Qué tipo de prevención se le puede aplicar a un joven cuando no ha cometido una conducta? En su caso, como mencionábamos anteriormente, una prevención primaria Antes de que exista una conducta Por decir, en tal, lo que es la delincuencia organizada Pues, no sé, darle a algún taller o algo Una actividad en donde invierta su tiempo Ya en el caso que se quiera regenerar o reinsertar a un joven dentro de la sociedad Y que siga esas medidas dentro de esta Pues, aplicar, por decir, una prevención no penal Que consiste en concientizar a... En hacer conciencia en la persona Sin dejar este... Sin recibir una amenaza de parte de la ley Yo creo que aplicar esas prevenciones sería lo más adecuado Para que no aumente cada vez este problema Gracias, Inuel Yale, por último Sí, este, uno de los casos que podríamos tomar como prevención Es el que ya mencionábamos en un momento Que son las actividades Como sociedad o muchas de las personas Hablamos de graffiti o vemos las paredes pintadas Y hablamos o pensábamos que son actividades criminales Conductas antirudiales Pero no Si a ti te gusta el graffiti Y te sientes reflejado en esto Hazlo Junta a todos tus amigos Y ve a concursar Perdón Haz lo que te gusta Y déjate de programas de chismes Y de alteraciones Que lo único que te dicen es la mitad Y ni la mitad de cierto que existe Ve y haz algo productivo Si te sientes mal psicológicamente o algo así Ve y asiste, ¿no? Porque seas o te sientas con esa necesidad Vas a estar loco para asistir con un psicólogo Si te sientes desahogado en el fútbol Realízalo, no es malo Creo que hay que tener esas actividades Siempre mantente ocupado Ven, para que te sirva de algo Siempre estar ocupado Porque luego, si no estás ocupado Piensas cualquier tontera, ¿no? Claro que sí Y bueno, antes de despedir el programa y todo Amigos, vamos por favor a ver una pequeña entrevista Que le hicimos a un especialista Acerca del tema de la delincuencia juvenil Vamos a ver De acuerdo con algunos estudiosos Como puede ser el caso de Andrés G Siguiente, los factores que influyen a la delincuencia juvenil Son situaciones de crisis en entornos individuales Familiares, factores escolares, sociales Comunitarios, socioeconómicos, culturales Y otros que pueden afectar el tejido social Por ejemplo, también Otros factores Reciben que Algunos elementos de riesgo Para las conductas delictivas En niños, niñas y adolescentes Tienen que ver con factores psicológicos y personales Entre ellos está El bullying en las escuelas Una atracción escolar Acaso y abandono en la escuela Decisiones equivocadas sobre su futuro El rol de víctima La carencia de habilidades sociales Hábitos clandestinos de comportamiento y mentira El nuevo acceso a la cultura en general Y el que los menores de edad Ven a la calle como un espacio de libertad De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Histología del INEGI De 4.959 adolescentes internados en los centros de atención para adolescentes 2.160 tenían como escolaridad la secundaria 1.509 la primaria Solo 823 el gachillerato 144 no tenían infección Y 262 tenían otros estudios Es decir, solo uno de cada cinco jóvenes De jóvenes y factores Tenían estudios mayores a bachillerato Aunque también incluyen otros factores Por ejemplo, la falta de sensibilidad social Es decir, que el joven menor No tenga la percepción del daño Que puede estar ocasionando a otras personas Y también en ocasiones la necesidad de alardear De no tener miedo De no alcanzar algún éxito Es decir, que debido a que los jóvenes llegan a ser incomprendidos En muchas de sus actividades Ellos quieren destacar por alguna manera Y lamentablemente Llegan a encontrar un hecho de oportunidad Para tener esa satisfacción En las bandas criminales Los principales delitos que han cometido Los jóvenes infractores Que han sido infractores En los centros de adaptación Para jóvenes Pues está Delitos del cuero común Aquí hubo 1.292 casos en 2012 Tenemos 535 casos de homicidios 300 multas de lesiones 682 de roba de vehículos 3.339 de diferentes tipos de robo 1.753 de robo a tasa de habitación 378 por NACOMENURO Entre otras actividades delictivas Y pues que El delictivo a los jóvenes Se les lleva a cortar Los proyectos de vida Como el poder Estudiar Laborar Viajar Entre otras actividades Y lo ideal es que los jóvenes Encuentren su desarrollo Lejos de las facultades Bueno, esta fue La entrevista que le hicimos Al especialista Sobre la delincuencia juvenil Muchas gracias Antes de despedir el programa Si les pedimos A todos los jóvenes Que nos ven Que también Ayuden A otros jóvenes En alguna situación De delincuencia Que los ayuden Que los orienten A los padres A los padres De todos los chicos También que estén atentos De ellos Aquí ya Andrea nos daba Algunos La triada Le llaman a ella Le llaman ustedes Unos tips De cómo podemos A lo mejor Identificar Que nuestro hijo A lo mejor No va por Muy buen camino Amigos Esto fue todo Aquí enrollando Con el tema La delincuencia juvenil Muchas gracias A nuestros invitados Muchas gracias También a la Universidad Millennium Que siempre nos ha Nos ha Nos ha recibido Nos ha aceptado La invitación También de mandar A sus estudiantes Y muchas gracias Amigos Nos vemos el siguiente Miércoles En punto de las 6 de la tarde Acuérdense de escribirnos A nuestras redes sociales Facebook Canal 6 Ixtapaluca Y Twitter Canal 6 Ixtv Y si gustas Participar aquí Enrollando Llámanos al 41-19-34-50 Nos vemos el siguiente Miércoles En punto de las 6 de la tarde Aquí enrollando Por Canal 6 Hasta luego Para americanos en la próxima Subtitっ Subtit 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 Gracias por ver el video.